A ver chicos, todos a sus puestos por favor, vamos a empezar Te quiero ver Acción 1, 2, 3, 4 Son esos ojitos que iluminan tu esplendor No sabes como me fascina es un honor Sería para mi tenerte aquí mi amor Y en un avión, yo me fuera a donde quiera que tú estés Tengo una y mil maneras para enamorarte, ilusionarte, yo te demostraré Yo no hago nada más que adorarte, contigo a mi lado yo me fuera a cualquier parte Porque tú eres para mí una obra de arte, quiero abrazarte Mi amor, te quiero ver, yo ya no sé qué hacer Quiero que pase el tiempo solo pa' volverte a ver, te quiero ver Sin duda cruzaría el mar tan solo pa' volverte a ver Porque te quiero princesita, yo te quiero ver No hay nada que María pa' poderte abrazar Como sea lo consigo para poder tenerte al lado mío Contigo me siento vivo, tan solo un minuto yo te pido Ven y forma parte de mi plan, es que tú eres como un imán Con miles de flores yo te voy a enamorar Yo no hago nada más que adorarte Contigo a mi lado yo me fuera a cualquier parte Porque tú eres para mí una obra de arte Quiero abrazarte Mi amor, te quiero ver, yo ya no sé qué hacer Quiero que pase el tiempo solo pa' volverte a ver Te quiero ver, sin duda cruzaría el mar tan solo pa' volverte a ver Porque te quiero princesita, yo te quiero ver No hay nada que María pa' poderte abrazar Ey, 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 ey Mi amor, te quiero ver, yo ya no sé qué hacer Quiero que pase el tiempo solo pa' volverte a ver Te quiero ver, sin duda cruzaría el mar tan solo pa' volverte a ver Porque te quiero princesita, yo te quiero ver No hay nada que no haría pa' poderte abrazar Mi amor, te quiero ver Yo ya no sé qué hacer Quiero que pase el tiempo solo pa' volverte a ver Te quiero ver, sin duda cruzaría el mar tan solo pa' volverte a ver Porque te quiero princesita, yo te quiero ver No hay nada que no haría pa' poderte abrazar Justo, Andres Yeah Ja 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 ¡Suscríbete!